Y así, cada diez años, cuando la luna alcanza su punto más cercano a ecuestria, hacemos una enorme fiesta para celebrar. Ay, a mis hijas siempre les encantó el Festival Lunar. ¿Mentira? A Zip siempre le encantó el Festival Lunar. A mí, no tanto. Ahora, como es el primer Festival Lunar desde que regresó la magia, presentaremos un show extra especial de aerobacias hecho por los mejores aeróbatas de los Altos de Zéphiro. Algunos de ellos todavía no dominan la rutina. Se requiere de mucho tiempo para dominar la magia. Algo está muy raro. ¡Bienvenidos al Palco Real! ¡Pero qué genial! ¡Qué impresión! ¡Es maravilloso! Ah, una pregunta. ¿Esto combina con mi cream? Sonny, creo que algo está fallando con la magia otra vez. ¡Ah, sí! Es genial tener magia otra vez. ¡Uy, tienen cañones de compadre! ¡Distinguidos ponies! Por favor, den un fuerte aplauso para los aeróbatas de los Altos de Zéphiro. Estoy muy emocionada y celosa a la vez. ¡No recuerdo haber visto eso en los ensayos! Eso no está planeado. Es como si la magia estuviera supercargada o algo así. Tengo que llegar al fondo de esto antes de que algún poni termine herido. ¡Ah! ¡Tú! ¿Qué comiste hoy? ¡De desayuno, comida, cena! ¡Panqueques! ¡Panqueques! ¡Ah! ¡Panqueques! ¿Panqueques todo el día? Ni siquiera sabía que eso se podía. ¡Ah! ¡Como sea! Los panqueques no habrían causado una sobrecarga de magia. ¡Tú! ¡Levita este sombrero! Soy como... mucho mejor con cristales. ¡Por supuesto! ¡Los cristales de unidad! Algo malo debe estar pasando con los cristales. ¡Ah! ¡No lo entiendo! Si los cristales de unidad no son la causa de esto, ¿entonces qué es? ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Sonny! ¡Reunión de urgencia! ¡Ahora! ¡Ya lo averigüé! ¡La luna gigante es la que sobrecarga la magia! ¡Miren! ¡Wow! Puede que descubrieras algo grande, Zip. ¡Debemos hacer algo! ¿Qué podemos hacer? No creo que podamos encoger la luna. ¡No! ¡Pero podemos bloquearla! ¡Ponis! ¡Tomen! ¡Todas las linternas que puedan y síganme! ¡Ah! ¡Y ahora para el final del final! ¡Todos los ponis suelten sus linternas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Las linternas se van en direcciones diferentes! ¡Así no van a bloquear la luna! ¡Yo me encargo, Ponis! ¡Es bajas! ¡Es su turno, Aeróbatas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es su turno, Aeróbatas! Y en eso sí que es un final Esto es muy inspirador Otra vez no ¡Suscríbete al canal!